No sé si la va a parar, va. Ay, espera, que lo ha abierto para sacarle. Es que no da para más. Es que lo ha abierto para sacarle. Lo ha abierto, lo ha abierto para... para darle... No sé, voy a ver. Voy a ver si está por ahí. Lo vamos para allá. Bueno, voy a ver si está por ahí. Gracias. 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 Número ¡Gracias! ¡Gracias!